Bien, testito, hoy os voy a enseñar la gran feria de mi pueblo que está ubicada en esta calle. La parada del bus donde dejan a los feriantes. Enfrente tenemos la churrería. Aquí está la gente poniéndose mora a churros. El patriarca y arrebatos que van ya a acostarse, que se han comido unos churrillos. El puesto de los 20 duros. Un terillo con la escopeta de carpucho. ¡Sí, sí! ¡Vamos! Me han dado dos regalitos, uno para mí y otro para mi poco. ¡Vamos! ¿Y estamos en la verbena? ¡Con mi fuco! ¡Vamos! ¡Qué guay! ¡Bien prooperativa! Concierto del barrio. ¡Vamos! ¡Contratamos café! ¡Con mi guay la verra! ¡Bien prooperativo! ¡Y aquí el Bullas poniéndose pinto! Nos tenemos las 4 de la mañana y vamos a despertar a los primos que se han ido a acostarse. ¡Sí! ¡Está la apertación del final! Vamos a levantarlo, ¿vale? ¡ WAY! ¡AY! 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 Vídeo.